En el marco del mes aniversario de la ciudad de Barquisimeto, como toda la gente del municipio de Ibarra, los barquisimetanos saben que nosotros tomamos una decisión de que la semana aniversario de Barquisimeto solamente íbamos a conmemorar el 14 de septiembre y el resto de los días, desde el 3 de septiembre hasta el 15 de octubre, vamos a estar inaugurando obras e impulsando los programas sociales. Hoy estamos haciendo extensivo el programa Un Aporte para el Futuro, que es la entrega de 5.000 bultos escolares y 1.000 KIC escolares con una inversión social de más de 100 millones de bolívares. Aquí está el bulto escolar que le estamos entregando a 571 niñas y niñas de la parroquia Juárez de Río Claro, pero concretamente están recibiendo bolsos los siguientes campos y caceríos, el Nuezal, Riesito, Las Matías, Portachuelo, El Palmar, Agua Blanca, El Desecho, El Amparo, Bombón y Guayamure. Son en total las comunidades de la parroquia Juárez que están recibiendo este bulto escolar. Al igual que el año pasado, también entregamos en diferentes caceríos de Juárez. Este año estamos beneficiando a otros caceríos que nos fueron beneficiados el año pasado. Como ratifica una vez más, son más de 100 millones de inversión social con la entrega de 5.000 bultos escolares y 1.000 KIC escolares. Si a esto le sumamos el programa de becas a Cinto Convic, que son para estudiantes de cuarto y quinto año de bachillerato, y el programa de becas trabajo para estudiantes universitarios, sobre todo los que estudian turismo, medicina, educación física y deporte y otras áreas universitarias, con esto estamos prácticamente contribuyendo a todo lo que tiene que ver con la educación en nuestro municipio.